Bueno, vamos a seguir un poquillo con el Hogwarts Legacy, que tenemos un hipogrifo. El hipogrifo es un grifo que tiene hipo. ¿Vale? O sea, si tienes un grifo por donde sale agua y está todo el rato... ¿Eso es...? ¿Exacto? ¿Ves? Que Zalagan me lo ha pillado. Eso significa que es un hipogrifo. Entre todos los botones. Es que es una locura. Porque además, en lo de los polls... Lo de los polls como además tenías, lo de resetear las... O sea, es que tenías un montón de cosas. Mola mucho. Por cierto. Vale. Menuda plantación tengo yo ahí en mi casa. Grilled to replenish their stock of wig and gold potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he'd... The cavern is in the hills, just southwest of our Hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters. Vale, gracias. Que... Ya no sé lo que iba a decir, porque ya me han dicho que coleccione cosas y ya. Que... Vale, tenemos que ir en esa caverna. Iba a decir algo. Iba a decir algo y se me ha ido la flapa. Estoy escuchando a la tiotta esta. Era algo de Jules, pero no me acuerdo ahora el que. Ah, sí. Te iba a preguntar, Jules, que si cada vez que actualizan Sammy, tienes que actualizar tú también los botones. Ah, bueno, y perdón, perdón. Si te vas ahora no pasa nada, Jules. Disculpa. ¿Cómo me conocéis, cabrones? Se ha quedado con el Klingham. Me estaba barriendo los pies, no me he dado cuenta. Vale. Perdóname, es que soy tontísimo, tío. La verdad es que la escoba es mucho más práctica. Perdóname. Confr python. Perdóname. 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 ¡Suscríbete al canal! Lo más jojonudo es que esto ya lo habíamos hecho ¡Uh! ¿Qué te compraste ayer de postre? Dime Vale, esto no lo podemos hacer O sea, mato a todos estos y resulta que no lo podemos hacer Arroz con leche ¡Ah! Mira, sí, sí, sí ¡Qué gordi, gordi! Y a mí no me deja comprarme un polo, ¿eh? Que por cierto, espérate Porque había yo pensado A ver, mira, mira, ahí está Vale, ahora en un rato A las seis o así, vamos a estar muy... No vamos a estar toda la tarde, ¿vale? Y a las seis o así Voy a hacer una cosa Voy a ir a por el... Regalo de Citus Que ya me lo han dejado en el locker Y... Porque Citus cumple los años la semana que viene No sé si lo sabéis Entonces, voy a ir Y ya de paso me paso por el Mercadona Y compro polos Y arroz con leche ¡A que te jodas! ¿Os parece bien? ¡Hola, Gela! Es bonito Que no se nos olvidará, fijo De hecho, creo que no habrá directo el día que es... Imagina, porque es de los días que descansamos ¡Tobbs! ¡Tobbs! ¡Dique sent me! ¿Estás en aquí? ¡Condrigo! ¡Grebelio! 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 ¡Stupefile! ¡Condrigo! ¡Rebelio! ¡Condrigo! ahí va no era mi intención caerme ha hecho ahí una cosa rara pero oye mira esto no lo habría encontrado nunca si no me hubiese caído mira como subo ah vale esto es lo que precisamente donde iba eso aquí no va a haber más solo esto vale pues nada vamos para allá pecoricidad adiós que pedazo de cacho de araña rebelio 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 andiamo ma che cosa rebelio es un rebelio 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 es una persona que es belio dos veces o sea es no es belio es rebelio no se que has dicho antes hermoso mio no te estaba escuchando pedazo estufa Aparcado Somos como Krillin Tirando Aparcado Belli y rebelio Madre mía Pero los pequeños Yo no Yo me voy a comprar El de medio kilo Y lo sabes O sea Lo sabes porque me conoces Que me voy a comprar El de medio kilo Lo necesito Ah por aquí es por donde hemos entrado Vale pues es solo Hacia delante Confrigo Revello Confrigo Revello Contente como hice yo Y polos Compraré Polos Hostia Confrigo 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 Esperate que no tengo vida Confrido Revello Confrido Confrido Las tarrinas esas de arrojoleche de medio kilo Yo me acuerdo cuando he estudiado en Albacete Es que me flipaban Hostia que el boss es este Confrido 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 Me mola mucho este hechizo también ¿Y la otra araña se ha pirado? La araña gorda se ha pirado Se ha pirado eh Vale y aquí es donde estábamos ¿no? He matado a la otra araña La tocha No me he dado cuenta Yo creo que no Se han enterrado ¿no? Hostia Hostia Pobrecito No se pueden teleportar los Los elfos estos Pocas gorduras para estar arreglosas totalmente Cuanta más gorduras compra Más verdura para compensar Lo veo eh Tío pobrecillo El pobrecico del elfo tío Putos magos racistas Hijo de puta Que ven tus ojos de elfo Lo mismo que los tuyos de humanos racista Hijo de puta Aragón era un racista Que lo supáis Confirmo Confrirmo Revealio Confrirmo vale pero espérate porque ahí abajo me estoy dejando cosas no puedo bajar todavía se merecía el arroz con leche vive por eso se casó con la EF bueno era toda una fachada tú también estás comiendo arroz con leche gelas cabrón dando envidia me he dado un bril de leche y no puedo hacerlo casero yo ahora cuando vaya por el regalo de Citus me voy a comprar arroz con leche lo he decidido ya mira el Mercadona me voy a comprar un serranito del Mercadona para cenar una tarrina de arroz con leche y polos y será un fin de estupendo y después me voy a Madrid le llevo el regalo para que lo tenga ya y ya está me ha dado un besete mira como eso no dice nada exacto te lo llevo para decirte que no lo abras están saladitos coño ni sonarse la nariz le dejan a uno perdido 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 Vale, culúneques no vamos a coger más ¿Cuál es el bicho de los que podemos coger más cabrón? A ese le llamaremos Gelas Este es el de los unicornios Vamos al de los unicornios ¿Qué es el de los unicornios? Control ¿No lo han parado? Sí, pero con la boca Sí, pero con la boca Tenemos una armadura especial Para luchar contra trolls Y yo en lugar de utilizarla Pues voy como un machote por aquí ¿Qué? Si te quedan conmigo, te quedan en 10 graves. Hola, tengo un unicornio Soy un unicornio O sea, tengo un unicornio Tenemos unicornios ¿A dormir quién? ¿Yo a dormir? ¿Me mandas a dormir? Ah, el troll Joder, si es que voy con muchísimo retraso Y en el chat también A ver Vale, podríamos ir ahí Porque cuál es la otra cueva Esa hay que hacerla también Vale, ahora volvemos a eso Southwest Pues ya está ahí Pues vamos para allá Uy, ¿qué es esto? ¿Cuerno? Aquí hay muchísimo cuerno, eh Tanqueto, que te meto ¿Cómo estás, Bonico? Vale, vamos para adentro Mira cómo ficha el tanqueto, eh ¿Cómo vas a pasar por ahí? Ni A ver si Podemos pillar salmones también Que aquí hay salmonetes Las frutas plantucas esas, eh ¿Cómo que no va? ¿Cómo que no va? Ah, claro Porque está puesto Ahora está puesto solo Ahora está puesto solo para Para mí Los moderadores no Claro, el Sammy El Sammy está puesto solo para mí No para moderadores Acabo de caer Él arredigue No, pero bueno Luego lo que puedo hacer es otra cosa Luego José Ra José Ra sabe José Ra sabe José Ra sabe Y José Ra va a hacer Cosa bien José Ra arreglará Pues si es que Citus lo que tiene que estar haciendo Es estudiar No estar aquí conmigo Yo lo que quiero es que estudie Y le cunda Y más bonita que todas las cosas Either I'll have to fight Either I'll have to fight that troll Or We did it all together Pues que ¿Cómo cierro ahora la jaula? ¡Un saludo! ¡Un saludo! Y mañana ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Amén! No, espérate Ah, mira, no No, me desaparece la magia No, espérate Y aquí que había una cueva secreta, seguro Pero por aquí No es así desde la barrera y parece fácil No, a ver, que no lo digo No, hay veces que también Con la semana que lleva la pobrecita de Citus Descansar un poco no le va mal Tampoco, eh Primero que descanse y luego Es que pone que es macio Yo la veo y digo Mira que bonita que es Jo, que yo lo digo de buenas Encima Uy, ¿qué es eso? Un conejo Mira el conejo Mira el conejo Hostia, qué bueno El conejo nadador Ponejo nadador Lo que no quiero ser yo es un obstáculo Citus Es a lo que me refiero Mira, Natea por aquí dentro también Natea, ¿qué haces aquí? Mira, más Nateas Nateas A los barcos piratas Venga Es mi ama y señora Reveleo This must be Sorona's box of letters I should take this box I think that's everything Vámonos La bestia de Kármalo Hostia, qué buenísimo, eh ¿Te imaginas? Por eso llevo armadura Por si es Por si es Hostia, qué buenísimo A ver, de la mesa Cuadrada Vale, el cofre está aquí ¿Qué? A ver, de la mesa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Vale, igual deberíamos hacer la del Bardock este. Esta es aquí arriba. Me parece que era ahí. ¿Y esto qué es? ¡Bate la arena! ¿Hemos estado antes ahí? ¡Oh, mira un Thresdal! Vamos para allá. Vamos a lo de los Thresdal. Y bufanda, exacto. Exacto. Armadura y bufanda. Hola Raquel Rueda, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidísima. ¿Cómo estás? Gracias por el follow ayer. Ay, me imagino que ayer no podías hablar porque tiene que pasar un día o algo así para poder hablar en el chat si no tienes el teléfono o algo así, ¿verdad? Espero que no nos importe, son simplemente medidas de seguridad para el chat. Hola Bardock, hermosísimo. ¿Cómo estás? ¿Me estoy yendo para donde no tengo que ir? Vale. ¿Lord Thresdal? ¿Lord Thresdal? ¿Lord Thresdal? ¿Lord Thresdal? No, no, no. ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas? Se me va, se me va volando. ¡Hostia! ¿Podemos montar? En vez de un grifo podemos usar uno de estos, ¿no? Hostia, pues casi que me gustan más estos que los grifos. Esto es más heavy que el trueno. Por 10. Estos van a ser más chungos. Estos van a ser más chungos, yo creo. ¡Ah! No necesito ser diferente. Yo quiero decir que no te has mal. Tengo en su puta madre. ¡Rebelio! Son muy jodidos de pillar, ¿sí? Porque enseguida salen volando. Espérate. Porque tenemos aquí talentos. Digo, a ver si tenemos uno que sea si tenemos un talento que sea que el que el este dura más. La la resta un momento en este. No, tardan en salir tenebrando. ¡Rebelio! ¡El oeste dura más! ¡El este dura más! ¡El oeste dura más! No. ¡El oeste dura más! ¡Al oración no'll never. Adoption sorpresa al bicho Adoption ¿Tendríamos que pillar alguno más no o qué? ¿Pillamos alguno más? ¿Tendríamos que pillar alguno más no o qué? Todo está bien ahora Vale, pues no sé si tenemos la parejita o tenemos... Bueno, nos da igual que sea una parejita homosexual Las cosas como son Igual a esta no Ah, mira, pues tenemos la parejita Y un unicornio Y mira los peludillos Ese es el lento de la manada Vale, pues ya está Con eso yo ya... Yo ya... A ver... Vale, eso tendría que estar por aquí, ¿no? La prueba de Merlin esta no la hemos hecho ¿Qué pasa? ¿Tiene que ir? Bueno, no no lo hemos hecho No, no lo hemos hecho No, no lo hemos hecho Tiene que ir No, no lo hemos hecho Tiene que ir Y la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tenemos aquí cerca? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó Daro, por el amor de un solo dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Matías! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué marcha me llevas? Toca cocinar por esos lados, pues que aproveche. Ah, noticias de juegos y jugar. ¡Uh, qué guay! Voy a jugar un ratito. Pues me alegro, me alegro. Espero que lo hayáis pasado fenomenal. Los que os marchéis y os vais a comer, que aproveche, que tengáis un fantástico fin de semana. Los que os quedéis, vamos a estar un poquito más aquí jugando al Red Dead Redemption. Digo, rebelio. Red Dead Rebelio. Red Dead Rebelio. Me gusta Red Dead Rebelio, ¿eh? Y no, vamos a estar jugando al Hogwarts Legacy, que tenemos una buena marcha del juego. Me está encantando el juego. La mía de radio, dice. Querida Citus, bienvenida a las cosicas de José Rá. Aquí en esta tarde, aunque estés triste y reglosa, yo te mando besetes. Esta era aquí, ¿no? Sí, claro. ¡Ah, sí! Esta es la chica trans. Si no, no es la camarera, la chica trans. No, no es la guerra que esté. No, no es la chica trans. Sí, claro. No, no es la chica trans. No, no es la chica trans. No quiero preguntarle más. No quiero preguntarle... O sea, tu vida es tu vida. Yo no tengo por qué preguntarte. Pero de esta y de cualquier persona. No tiene pilas ni cables, pero igualmente es en chula. En inglés no tiene la voz tan masculina. Es que no sé qué voz tiene en castellano, pero yo creo que esta voz es más... O sea, no sé cómo será la voz en castellano, pero aquí lo que tiene es una voz muy de... O sea, me recuerda a una voz trans de una chica que está haciendo la transición. Que no tiene voz tan masculina. ¿No? Espera, ¿aquí podemos abrir? No. ¿Cuántas veces he intentado abrir cerrojos? O sea, de estos que no puedo abrir todavía. A ver, ese cofre está abierto. Me sigue saliendo... Y ese también está abierto. Me sigue saliendo como que no. Vale, perfecto. Pues tenemos esto más. Mira, aquí nos falta... Ah, y tendría que hacer lo de mi guises estos. Yo creo que no me está contando los collection chests. Y por eso salen ahí todavía en dorado. ¿Los de mi guises los tenemos todos? Aquí teníamos Trials. Berlín. Vale, vamos a ir a nuestro... A nuestra mierda de estas para dejar aquí los... Tres Hulls estos. Te hace recordar a la posadera de Rek. Hostia, qué bueno. Tres Hulls estos. Tres Hullsos. Oh, pobre Tobbes. Deke y Tobbes once shared the same master. When he... Died. We were separated. Deke always wished Tobbes had been sent to Hogwarts, too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly. And we'll raise a glass to him... With a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think if... That's all right. No, no, no. A trabajar, Deke. No te pago porque... Porque pases tiempo llorando, eh. No. Sí, no. 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 Iba, no, perdón, perdón, perdón Iba, no, perdón Esta parte del juego es de las que más me gustan Estos son los que se llaman escorbutos Escarbutos o algo así, ¿no? ¿Cómo es? Escarbatos Escarbatos en castellano, ¿no? Escarbutos, yo también Y la música, es que está genial Toma, y no puedo montar un 3DAL de estos Pensaba que podría montarlos Eso dijo ella Vale, me gusta esta Vale, y aquí teníamos Voy a dejar el unicornio en el otro sitio Y me traigo Me traigo los pajaretes, yo creo Me voy a traer los pajaretes Aquí Y voy a dejar el unicornio en el otro lado Mh-hah Mh-hah Le dejamos los Puffkins aquí también Ya tenemos un Kuluneken más y dos Puffkins Mira Kuluneken Ah no, este no es Kuluneken No, tampoco Donde está Kuluneken Ah, hostia Con la pelota Ya no necesito O sea, si juegan ellos con la pelota Ya no necesito yo jugar con ellos ¿Dónde está Kuluneken? ¿Dónde está Kuluneken? Ahí está, míralo Ese Kuluneken Mira lo pequeño Ya como juegan Yo me mola muchísimo el... Esto de las Pets Le han vuelto todos locos Me mola muchísimo No Ya se nos va Mirenlo como juegan con la pelotica Tío, me mola muchísimo lo de los bichos Ah Si le doy aquí Gracias, Zitus Muchas gracias, Zitus Qué bonita es Zitus Qué bonita es Zitus Me cago en todo Pero qué bonita es Zitus ¿A qué bonita es Zitus? Ay, no puedo tener mar de estas Vale Esta es la de Focus Pues vamos a hacer Endurus Invisibilidad Y... Vamos a ver Y Focus Vale ¿A qué bonita es Zitus ¿A qué bonita es Zitus? ¿A qué bonita es Zitus? Es que ojo la cantidad de cosas que podemos hacer ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? El Doom Composter Vale ¿Y esto qué es? Vale ¿Y esto qué es? Ah, vale Esto hace Una poción Random Me encanta, tío Vale Vale, vamos a mejorar esto Es el guante Vale Necesitamos Fwopers Vale, vamos a capturar algún Fwoper Ah, no, no, no Vamos a seguir con la misión principal Va ¿Le siguen metiendo a Zitus? Pues no lo sé No lo sé, la verdad Ahora ni te funciona ¿El qué? ¿Niode? Uy, pues sí Debería funcionar A ver Ese es el Stream Elements Que se me ha pitado Otra vez Seguro A ver ahora 28 Cada vez menos, eh Cada vez menos Toma Mira, NiaD te quiere mucho A compensar A ver ¿Ves? Esto sigue bugueadísimo Es una mierda Pero sigue bugueadísimo Esto Vale Vale, vamos a hacer esta Uy, no Pausa ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?